Agua, gente, cerca de Pedraza Recuerden cuando andábamos así con Pedraza Ciudad Bolivia, de la entrada para Pedraza Cielo de Ocala, de la entrada para Pedraza Puntura Morris Lazo Cielo de Ocala Minas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete all! Cruzadas de Draca en la iglesia en la iglesia en la iglesia y que mucha gente muchas situaciones manos adrivas que hospedan a los hermanos. Este es el local del hermano Juna y la hermana Zeida. Un pedrazo. Esta es la hermana Zeida. Salude, salude a la cámara. Ya esta grabada. Yo le bendiga, hermana. Salude, hermano Juan. Se mudó. Se va uno y llega el otro. Salude, barazaida. Amén. Están las hermanas. Sonríen porque ustedes saben. Se la abrió para la iglesia. La iglesia de la pequeña Belén. Esto es un pedrazo. El petro. Acá es la casa de la hermana Surly. La primera creyente de aquí, de Pedraza. La hermana Cirly.